¡Suscríbete al canal! Y cada conductor desarrolla con su auto una relación particular. Está el fanático del auto limpio. No importa que caigan truenos, que llueva a montones, que salga Racing Campeón o que venga el Papa. Va a estar ahí el domingo con su baldecito, la manguera, shampoo y crema de enjuague para lavar a su auto. Porque lo ama. También están los que tienen autos casa, con todo lo que necesitan para vivir adentro. Ropa, comida, calefacción. También están los que tienen autodiscoteca. Todo tuneado con luces y la música tan alta que se escucha 5 kilómetros a la redonda. Y por supuesto, los fanáticos de las carreras. Que cada 15 días entran en Nirvana cuando pueden ir a ver el TC. Aunque arrastren a toda la familia lugares inhóspitos y vean el auto así de chiquitito. Hay tantos modelos de autos como de fierreros. Y los vamos a conocer a todos. Así que abróchense los cinturones. ¡Gracias! 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 Rumores, misterios, cavernícolas. De pequeños pasamos horas frente a la televisión mirando las grandes carreras que disputaban Pierno Doyuna, Penélope Glamour o el profesor Lokovich. Estos grandes personajes de Hanna Barbera. Pero, ¿realmente fueron creados por Hanna Barbera? Hay cada vez más voces que denuncian que los autos locos fueron un invento argentino. Producto del imaginario de Juan José Camerón. Juan José Camerón nació en 1927 en la ciudad de Tostado, provincia de Santa Fe. Hijo de inmigrantes croatas, de pequeño mostró interés por la equitación y el arte. ¿Qué decir de Juan José Camerón, no? Un tipo que fue de alguna manera un pionero en el mundo de la animación o tal vez uno de los mayores secretos en la escena del dibujo animado. Alguien que se sabía, había dicho que al igual que Walt Disney, quería ser congelado. Decidió darle un impulso a los autos locos, que no por locos dejan de ser autos. Fue plagiado literalmente por las multinacionales, por las corporaciones, por Hanna y Barbera, que en aquellos años también, en fines de los 60, estuvieron. Camerón fue un bombiband, un hombre de la bohemia. Y así fue como durante una fiesta exclusiva, celebrada en la terraza de su penthouse, conoció a Hanna y Barbera. Hanna y Barbera, que no se sabe exactamente si eran uno, como Ortega y Gasset, si eran dos, Hanna y Barbera, o si eran tres, Hanna y Barbera. La ida, la primera versión, indudablemente, es la de Juan José Camerón. Hay algunas pruebas. Los simpáticos personajes que formaban estos dibujitos animados ya estaban perfilados en la creación de Camerón. Es impactante su parecido. El caso más emblemático es, sin lugar a dudas, el de Carlos Bianchi, íntimo amigo de Camerón, quien además fue tentado para protagonizar la serie. A Carlos lo conozco desde que empezó a patear la pelota del barrio. Es así como nos conocimos. Según me contó él, Camerón le había dicho que lo quería para profesor, no como futbolista, porque él le veía pasta de docente. Y es así como lo quedó el apodo, profesor. Él le propone el personaje, o sea, Lokovic es una creación directa ante Bianchi que se la propone a Juan José Camerón. Y Juan José lo comenta, se ve en alguna reunión donde habría alguno de los infiltrados de Hanna, de I o de Barbera. No hay dudas de que el estu carracuda del varón Han Friis es cacho castaño. Ni que el Compact Pussycat de Penélope Glamour es una versión allornada y yanqui del legüero móvil de Mercedes Sosa. Acá está la prueba de este mil robo. Pero lo peor de todo es que al extranjerizarse los personajes, se perdió el rescate de lo nuestro que pretendía realizar Camerón. Por ejemplo, el que hoy conocemos como el troncoswagen, en el que van un leñador y un castor, era en realidad un hachero chaqueño con un yacaré. ¿Quién puede dudar que Pedro el Bello no es otro que Iván de Pineda con ruleros? O que el super Ferrari de Pierre Ripatán no es otro que Hugo Porta con el dogo que lo acompañó durante gran parte de su vida. Triste, muy triste. Como hemos demostrado, este es otro atropello del imperialismo sobre nuestra creación. En el próximo capítulo de Informe DNL, les presentaremos un plagio galáctico. ¿Por qué nos quedamos? Una desestructura un poco. Hora de poner los motores en marcha, solamente hay que esperar los carteles, que se desaloje la pista y ahí tendremos carrera, vivo. Lárgase, miro, verde, 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 lajaron, lajaron. Mi nombre es Natalia Masip, soy corredora profesional de autos de carrera hace tres años. Dentro de dos días voy a estar corriendo por primera vez en el Brocar 4000, que voy a tener la suerte de ser la primera mujer en la categoría. Era bailarina de ballet. Estudié 11 años, los cuales cuatro fueron becadas en el Teatro Colón. Estudiaba piano francés y tengo una vida muy archidisciplinada. Fuimos al taller de Walt de Wonderland a ver cómo quedó el auto. Yo tenía un problemita que el acelerador me chocaba contra la caja. Entonces, bueno, a mí me tocaba el pie ahí cuando yo aceleraba. Ahora pedí que me lo modifiquen a ver cómo quedó y que me levanten un poquito el asiento porque soy cortita. Y ya lo tenemos bastante terminado. Lo único que falta son las ruedas. Es que ni un detalle. Yo no te puedo decir que cuando yo me meto en el automovilismo, alguna vez alguien me faltó respeto. Nunca jamás en la vida me pasó. Yo iba a un taller y era, che Nati, pasame la 13, che Nati la tuvo, che Nati, vení, querés aprender a soldar con la NIC. Y así fue. Siempre fue muy bien recibido. No, no, pero ahí está bien. El problema que yo tenía era que al tenerlo acá, ¿viste? Porque incluso creo que estaba un poco más arriba que esto. Lo tenía acá. Sí. Entonces, ¿qué me pasaba con él? Iba entrando en una curva con él. Tenía que volver a acelerar. Y mandaba por acá y pisaba, ¿viste? Un poquito que te pasaba ya te decía. Claro, me pasaba un poquito y me hacía tope el pie ahí, ¿viste? Yo no puedo torcer el pie así, para el costado. Yo hago así, mirá. Vengo acelerando, con el talón a freno, cambio así, ¿me entendés? Y piso acá arriba el acelerador. Y bajo. Y de hecho, por eso me tragaba el cajón. Claro. Porque yo ando con el pie por acá arriba, no sé qué hago. Como soy mujer, hago todo diferente. Yo lo único que espero es que no sea de la categoría en contra mía. Bueno, porque, ¿viste? Si me ven que vengo a entrar y se van a esforzar para que no los pase, estamos complicados. No, me van a estar discutiendo a ver dónde le pega a uno, dónde le pega al otro. Lo que quiero es hacer mi carrera, ¿viste? Bajar los tiempos, quiero girar, quiero ver qué pasa. Aparte tampoco podemos hacer magia, ¿viste? Con lo que... No, pero la misma carrera te sirve de prueba. Sí, tenés una inercia que te va arrastrando para adelante. Claro, claro. Ayer bajamos, ¿cuánto? Estábamos a 13 segundos de la punta. Nos quedamos a una semana y media. Nos tomamos el tiempo con reloj de arena. Ahora ya bajamos, estamos 7 de la punta. Yo creo que entre sexta y quinta tengo que llegar, el largo décima. Mi primera carrera, bueno, tuve que mentir porque dije que había corrido porque nadie jamás en la vida le va a quitar un auto a alguien que nunca se subió, mucho menos si esta persona es mujer. Tuve una mala experiencia primero porque el chico este, el que me había quitar el auto, decide bajarme del auto porque empezaron a decir cómo le vas a prestar el auto a una mujer. Empieza 15 días antes de la carrera y me baja. Consigo otro auto rápido, así, le pego las publicidades, todo, a correr. Cuando llego no sabía estar mi cinturón de seguridad, no entendía para qué eran las palancas del auto. No entendía nada y justo viene que me había quedado el auto que llega ahí y me dice, te da tu cinturón, Nati, dale. Dice que mató el cinturón, todo, bueno, ahí queda estar, me puse el casco, los guantes, todo y salí a pista. Un desastre. Fabián es mi super archi de recontenciones. Por ahí sé que con el que me peleo antes de, hablando de maniobras, él lo conocí corriendo en auto. Nos conocimos a los cinco días, nos juntamos y hace ya dos años que estamos permanentemente juntos, llevamos super archi bien. Cada vez que debuto con una categoría distinta son las mismas sensaciones de siempre. Son ganas de cumplir con todas las expectativas, es toda tu lucha que se vuelve, esa adrenalina que no te deja respirar, esa ansiedad, esas ganas de ser la mejor en ese momento en lo que estás haciendo. Es lo que querés, es lo que deseás, estás haciendo, cumpliendo tus sueños, tratando de ser la mejor, logrando un buen tiempo y terminar una carrera, volver a boxe, llegar a un podio, es lo mejor que le puede pasar en la vida. ¡Suscríbete! Iba chopaseando vidrieras, mirando... Siempre la misma canción. Bueno, mi amor, cantemos otra, a ver. Ya sé. Yo, que fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley... ¿Seguro que es por acá? No hay nada por acá, pero nada, nada, nada. Sí, mi amor, un bufecito va a aparecer. ¿Te llegas a quedar acá? No, mirá, si me voy a quedar acá. Este auto es una máquina, no se queda. Uy. Ay, Maxi, ¿qué pasó? Se prendió una luz roja ahí. Uy. ¿Qué, se quedó? No, es temporal. Entonces nos quedamos, temporalmente... Temporalmente quedados estamos. A ver. ¿Sabés de autos vos? No, pero voy a aprender. ¿Ahora? Esto, ¿sabés qué es, linda? La correa. ¿Qué? No es un perro, ¿qué correa? No, lo que pasa es que acá tiene la alta a la baja y baja a la alta. ¿Dónde era que se hacía...? Hay un botoncito, ¿no? ¿Para qué? Para que arranque, como... No hay un botón de arranque, es la llave. Tiene como cortada la bomba de escape. ¿Qué? Bueno, Maxi, basta, llamemos al auxilio. Bueno. Bueno, dame el teléfono. No tengo crédito yo, ¿eh? ¡Maxi! Yo sé que tenés crédito, no podés ser tan amarrete. Tomá, no hables mucho, ¿eh? Pero, ¿ves? No, porque te colgás hablando, leá a la mina que atiende. ¡Cállate! ¿Cómo tenés guardado el auxilio? Como Janina. ¿Por qué como Janina? Y bueno, la que me atendió se llamaba Janina. Con Y, ¿eh? Porque Janina con SH es mi prima, la mecánica. Hola. Ah, auxilio, sí. Mirá, nos quedamos en... No sé dónde estamos. ¿Te doy un número de socio? Sí. ¡Maxi, el número de socio! 2-2-3-3. 2-2-3-3. Dice que faltan dos números más. Eh, cero, cero. 2-2-3-3-0-0. No, al principio. 0-0-2-2-3-3, sí. Ah, a ver, por ahí que acá debe ser esto. Estoy llamando, Maxi, dejá. Acá hay dos botones rojos. No, son tuercas, mi amor. Sí, Maximil... Sí. Sí. ¿Qué? Pero, ¿cómo tres horas? ¿Cómo van a venir en...? Ah, bueno. No, no, me parece que se está arreglando. A ver, dame un minuto. Hacer ruido de motor. ¿Pero un minuto? Hacer ruido, Maxi. ¡Rum! ¡Rum! Ya está, era una pavada. Ya está, ya está, ¿eh? No, no, no sé qué pasó. Bueno, gracias, saludos. Mi amor, no está arreglado el auto. Maxi, dijeron que iban a tardar mínimo dos horas y media en venir. Yo no me voy a quedar acá. Tomá. Correte. Voy llamando a Janina, mi prima. No, no llames a nadie. Sentate. A ver, probá ahora, Maxi. ¿Viste? No soy una genia. Muy bien, mi amor. Bueno, vamos. Yo, que fije las reglas, que lleve las riendas. No, Maxi, por favor, pone un disco. No sé, algo con adrenalina tiene que ser. Algo... Algo veloz. Algo que la desestructure un poco. Que desestructure un poco la pareja. Que descomprima. Esperá que me entre un llamado. Podacenter, buenas tardes. ¿En qué podemos ayudarle? Mira, disculpa que te moleste, pero tengo la podadora que no me arranca. Y la verdad que tengo el pasto re largo. ¿Me pueden ayudar? Sí, cómo no. Dígame su nombre. Mi nombre es Marisa Panagópulo. ¿Profesión? Piloto de autos. A ver, aguárdame un segundito. Voy a investigar un poquito su nombre. ¿Por qué? Gracias a este tema cliente, que le podemos ayudar. Ah, pero una celebrity. Comenzó en el automovilismo en el año 1978 a los 10 años. En 1981 y 1982 salió campeona de las categorías seniors de los mini midjet. En 1984 fue campeona en karting. Ay, discúlpame, ¿me vas a leer toda mi vida? Ya la conozco. Ah, no, no, está bien. Contame, ¿cómo fue esto de empezar en el automovilismo? Y yo de chiquita empecé, porque tenía 10 años y mi hermano corría, dejaba un karting así medio roto como la podadora y mi papá me lo dio. Y ahí empecé. Y era muy mala, porque me llevaba todos los paredes por delante. Pero bueno, fui aprendiendo. Después me empecé a correr en autos de techo, con mujeres, con hombres. Claro. Y bueno, un poco de todo. ¿Y cuál fue la carrera más importante de tu vida? Y la más importante fue el turismo carretera, creo yo, porque en este país el turismo carretera es como la categoría primera, ¿no? La número uno. Y ese fue, creo que, mi objetivo general. Y bueno, llegué a correr. Che. ¿A vos qué sensación te produce la velocidad? Y me produce nervios, adrenalina, satisfacción, muchos sentimientos juntos, sobre todo en una carrera, ¿no? Que tenés que andar fuerte, pero conservar un puesto o ir adelante. ¿Y qué consejo le darías a una mujer que quiere adentrarse en el mundo de la velocidad, de las carreras? Que no pierdan las ganas ni los sueños, que no es imposible. Que es un país un poco machista, o bastante, pero que se puede, este, con trabajo, con esfuerzo, dedicación, todo se puede. El hecho de ser mujer no quiere decir que no podamos correr en auto. Che, y yo te quería preguntar... Escucha, ¿sabés qué estoy pensando? Ya sé por qué no me anda la podadora. Gracias, ya lo solucioné solita. Bueno. Chau. Me alegro. Viviana, mañana nos vamos a andar en karting, ¿eh? Me la levanto, así me la levanto. Este 5 de diciembre, Alem se viste de gala para celebrar la fiesta provincial de la Navidad. Sí, la fiesta provincial de la Navidad en Alem, con un programa imperdible. A las 18 horas el acto de apertura, a las 20 el acto inaugural, a las 22 se presentan los cincus y a las 23 el cierre a cargo del chaqueño palavecino. Además, desfiles de carroza, muestra de pesebres y, atención, no se pierda, la muestra de autos antiguos del Museo Pedro Pariluc, donde Pedro Padre y Pedro Hijo expondrán sus increíbles automóviles que ellos mismos restauran. ¡Una colección imperdible! No lo olvide, este sábado 5 de diciembre, la Navidad de Misiones se celebra en Alem. Hola. Hola. ¿Cómo es la cubierta de la humería? No sé si quedó bien el color, me parece que quedó perfecto. ¿No quedó bien, no? Es el color que me dio Carlos, se le hizo el arenado, pintado, quedó impecable. Está bien. ¿Pudiste solucionar algo al tema del volante? Sí, bueno, ese sí ya le... No tengo problema, porque el original era bastante complicado. Lo agarré y corté y conseguí el otro, así que da más o menos la característica parecida. Entonces lo soldé acá, también está masillado y hay que darle color nomás. En fin, y ese queda perfecto, se arma así, ¿no es cierto? Y ahí queda el volante. Quedaría para ver, para el golpe, si no conseguiste, hay algo parecido allá. Que me parece que va a dar un poco de trabajo, pero creo que va a poder salir. ¿Por el original? Sí, más o menos, hacerle la vuelta como tiene este. Tenemos que meterle patas y terminamos el paragolte y va quedando listo para quitarlo. Sí, ya estaría, sí, sí, sí. ¿El paragolte está en el fondo, digo? Sí, ahí está, ahí atrás. Ah, bueno, ahí está. Tengo que ordenar un poco el fondo donde me costó encontrar ahí. Pero creo que a ese le vamos a poder hacer la réplica, le hacemos el corte, porque ese va partido, va unido acá, tiene la unión y después tiene una varilla para arriba. Así que este va a dar el material. La próxima, sí. ¿El ancho por lo que estuve? Sí, sí, va a dar el material. ¿Alcanza? Sí, sobre. Por ahora acá vamos a dejar, bueno, tenemos que preparar el auto para la fiesta, el desfile ahí. Ah, sí, para el desfile de la Navidad. Sí, eso, así que no dejar a último momento, porque después nos vemos en la juro. Sí, la forada está en condiciones, el Forte hay que arreglar el tema de una bobina, un magneto que está fallando un poquitito. Sí, la batería de 6 volt para la batería. La batería también. Bueno. Con resuelve el freno, se confita la cosa. Está parecido como cuando empezamos a armar. Sí, más o menos, cambió de color nomás. Pensaba que con este auto antes se corría carrera. Se hacía carrera, ¿no? Con el más viejo que este. ¿Listo? Con la otra. Voy a mirarme el grifo un poquitito. Ah, el grifo. Y el bigote siempre arriba, ¿eh? Vamos a dejarle que corra la nafta un rato porque está mucho tiempo parado, así que... Sí, sí. Estoy enderezado ahora. No, no, está bien para atrás, pero enderezado. Cuando vas a poner acá, siempre cuida para no pegarle una raspadita al forte. Este es el primer auto que traje para, lo armé, para tener, para eventos, así ya siempre me llamaba la atención. Y como viajaba al Chaco, ahí averigué un poquito y ahí me dijeron, mirad, Margarita Belén, hay uno ahí que está desarmado. Anda, mira. Y bueno, fui, miré y bueno, lo compré. Este, lo traje, este, fui armando, lo dejé todo nuevo y ya... Estaba bastante desarmado. Estaba todo amontonado, así todas las partes, todo desarmado, desarmado. Pero estaban todo, más o menos, todas las partes. Íbamos a descansar un rato y tomámonos mate y vamos a ir preparando el otro auto. Les presentamos a un auto distinto. Un auto para todo uso, con muchas funciones ocultas. Si no llega a su casa para comer, no se preocupe, es un restaurante 24 horas. Salió de su casa en Remerita, acá tiene la solución. Un amplio armario le solucionará el problema. Lo invitan a un partido de urgencia o a una cita, nada lo podrá detener. Quedó atrapado en medio de un embotellamiento. Nuestro auto cuenta con una oficina móvil. Va a una cita, pero no sabe si lo quieren. No desespere, también tenemos consultorio sentimental. Y si le va bien en la cita, tenemos la solución. El auto se transforma en hotel de paso. ¡Vamos! ¡Adelante, no lo dude! ¡Llame ya! Como pudimos ver, los autos para los argentinos son mucho más que un medio de transporte. Representan parte de lo que somos. La posibilidad de conquista, un recuerdo de la infancia, un símbolo de estatus, un deporte que amamos o un reservado para chapar si no conseguimos estacionamiento al lado del boliche. ¿Será por esa canción de la infancia de Pipo Pescador que nos gustan tanto los autos? Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa. Y así descubrimos el mundo de los fierreros. Como en cada capítulo descubriéndonos argentinos en la variedad. Porque en el fondo todo es simple. En el fondo todos estamos de nuestro lado. Seguro que una vez escuchaste a alguien decir, es que vive para su auto. Y sí, seguro. Los autos, las máquinas despiertan. No me digas linda. ¿Por qué? ¿Cómo querés que te diga? Porque a todo el mundo le decís linda. Bueno, pero vos te digo linda. A señores le decís linda. Bueno, pero hay señores que son lindas. Y están también los de la autodiscoteca. Todo tuneado con luces. Y la música que se escucha a 5 kilómetros a las redondas. A las redondas. ¿Vos le haces mal al auto dar marcha atrás? No, al revés. Le haces bien al dueño porque te baja kilómetros. Entonces cuando lo querés vender... ¿Vos te vas a bajar kilómetros dar marcha atrás? Claro. ¿En serio? No, al revés. Disponible también en cda.gov.ar No, al revés.